Me encantó la película de Broly, pero así, me súper encantó. Tanto que me dieron ganas de ver todo Dragon Ball Super y hasta ahorita me puede poner al corriente. Son 131 episodios. Tiene sus altas y sus bajas, pero la verdad es que yo sigo esperando con ansias que Broly vuelva a aparecer. Aunque tal vez lo que más me llamó la atención es que me di cuenta de que volví a estar completamente obsesionada con Dragon Ball. A pesar de que crecí viendo Dragon Ball y Dragon Ball Z y que he visto el sinfín de repeticiones que han puesto en Cartoon Network y Canal 5, a pesar de que cada vez que alguien me dice hola, siempre termino la frase en mi cabeza con un... Hola, soy Goku. De alguna manera, sigo obsesionándome con Dragon Ball, me sigue interesando, lo sigo viendo y me sigo divirtiendo muchísimo. Dragon Ball es una serie que se puede dejar y retomar y no importa el punto en el que lo veas, siempre se va a sentir familiar, siempre vas a poder atrapar la idea de lo que está pasando, siempre te vas a encariñar con los personajes. Es bastante extraño. Y eso que el formato de la serie y Goku no han cambiado absolutamente nada en los 30 años que lleva en el aire. Bueno, salvo su estilo de cabello. Pero en general siempre trata de sagas larguísimas en donde un oponente súper fuerte pone a prueba a Goku. Goku siempre se tiene que volver cada vez más fuerte para vencerlo. Y así estamos yendo durante mil episodios hasta que de repente lo debilitan, ya lo vencen, matan a Krillin, Yamcha queda como un loser y ya. Tan tan. ¡Krillin! Está muerto. Tanta repetición podría ser contraproducente, especialmente para una serie que se mantiene constantemente en televisión. Además de que sigue teniendo los mismos problemas que las caricaturas shonen. Como en el caso de Naruto o One Piece, que son series que siguen, que todavía son muy aclamadas, pero que ya no se le da la misma tensión mediática. O vean el caso de Pokémon y los Simpsons. A pesar de que mucha gente le sigue teniendo muchísimo cariño y muchísima nostalgia, ya las cosas nuevas no son recibidas con tanto amor o con tanta gracia y ya no lo ven tanto. ¡Ay, un Pokémon! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Tú no! ¡Mira lo que le has hecho al pobrecillo! Si se fijan, los memes de los Simpsons son de episodios viejísimos y Pokémon nos va a seguir embarrando la primera generación hasta que estemos hartos y enfermos del ¡Vamos a calmarlo! Pero viendo a Dragon Ball Super, me di cuenta que el formato todavía funciona porque Goku no necesita cambiar en lo absoluto. Puede seguir siendo este niño mitad mono que quiere volverse más y más fuerte. Pero es justamente esa energía, esas ganas de proteger a sus seres queridos, esas ganas de cada vez ser mejor, de volverse más fuerte, lo que hace que todo su entorno y todos a su alrededor cambien. Entonces, aunque técnicamente estamos viendo una serie que se centra en Goku, lo que nos parece atrayente y diferente es ver cómo otros personajes reaccionan y evolucionan a lo largo de la serie. Por eso queremos tanto a personajes como Vegeta, Piccolo o Krillin, incluso a Gohan. Bueno, no, Gohan Chafeo. Pero en serio, vean el caso de Piccolo Jr., quien a pesar de que se presenta como este malvado que nada más quiere vengar a su papá y conquistar el mundo, gracias a Goku aprende la humildad y a que puede tener una familia y que no nada más tiene que ser la parte malvada de Kaiosama y que ni es tan malvado en primer lugar. Y esto se incrementa todavía más cuando tiene que cuidar y entrenar a Gohan en la saga Saiyajin, cuando se da cuenta que es lo más cercano que tiene a un hijo, el hijo que nunca vomitó. Lo más importante es que peleaste como todo un guerrero. ¡Señor Piccolo! Estoy muy orgulloso de ti, Gohan. El caso es que para que Piccolo se volviera un personaje tan entrañable y que nosotros lo quisiéramos tanto, necesitaba generar más empatía y aprender a luchar por la gente que considera a su familia. Y eso lo logra gracias a Goku. Por otro lado, Vegeta, que es uno de los mejores personajes que nos ha dado Dragon Ball ever, al principio se presentó como este príncipe deseoso, de poder, ambicioso, malvado, con un gran repertorio de insultos. ¡Pareces un globo mal inflado! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Y que tiene una visión muy parecida a la de Goku, pero utiliza otros métodos para volverse más fuerte, unos muchísimo más sanguinarios y horribles. Y cuando conoce a Goku y es derrotado por él, no nada más deja su orgullo saiyajin por los suelos, sino que tiene que aceptar la amarga realidad de que alguien es más fuerte que él y que entonces va a tener que dedicar toda su vida a entrenar y volverse tan fuerte como esa persona, como Goku. Y entonces empezamos a ver la construcción y el desarrollo del personaje de Vegeta y se vuelve una historia súper interesante. Quizá empezó como un personaje cuyo objetivo era nada más ser más fuerte que Goku, pero con el paso del tiempo se empezó a dar cuenta que él se volvía cada vez más fuerte porque quería proteger a las personas que quiere. Porque entendió que el orgullo saiyajin, que la sangre saiyajin, no nada más significaba destruirlo todo y dominarlos a todos. Vegeta crece y entiende que la mejor forma para conservar su sangre y el prestigio saiyajin es proteger a la gente que más quiere. Y pensar que es el... Ay, me pedí. Y pensar que es el personaje menos favorito de Akira Toriyama. Tuvimos la saga de Cell, la de los androides, la de Majin Buu, para ver cómo Vegeta ya no nada más quiere derrotar a Kakaroto, sino que quiere proteger la tierra. Y ahora en Dragon Ball Super, con todo ese bagaje que ya tenemos aparte, lo podemos ver y entendemos por qué le interesa quedarse con Bulma cuando está embarazada o le vemos cambiando los pañales a Bra. O lo vemos simplemente conviviendo con su familia, negociando los domingos de Trunks o comiendo un pulpo gigante. ¡Más comida! Pero sin dejar de tener ese sentimiento de deber y el orgullo de un príncipe saiyajin. Pero todo eso lo logra gracias a Goku. Él le hizo darse cuenta que no es el mejor, que no es el más fuerte y aparte hizo que conociera a personas que de verdad quiere. Trunks, a pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. Déjame abrazarte. Papá, pero... Vegeta y Picoro pueden tener grandes construcciones y grandes desarrollos, pero al final es Goku la fuerza motora que provoca todo eso y hace que la saga y los personajes avancen. Creo que por eso nunca pudieron hacer protagonista Gohan, aunque lo hayan intentado muchísimas veces. Y la verdad es que tiene uno de los mejores arcos en toda la historia de Dragon Ball y verlo convertirse de un niño ñoño a un verdadero super saiyajin por la inspiración que le da su papá es completamente genial. Pero no hay nada más que contar de él. Gohan alcanza el nivel de construcción que tienen otros personajes, es súper redondo, lo entiende súper bien, pero no se convierte en una fuerza motora para nadie ni hace cambios importantes en la historia. Aunque la verdad dio culpa a Picoro, debió haber sido muchísimo más estricto con él y debió haberlo dejado muchísimo más tiempo solito en las montañas. El chiste de tener un adversario cada vez más fuerte en Dragon Ball no es nada más para que veamos cómo le queda el cabello y a qué transformación super hiper mega máxima llega Goku, sino que veamos cómo los demás aprenden de él y ver las reacciones de los adversarios cuando vemos el compañerismo, el valor y el esfuerzo que le meten a las batallas. Por eso personajes como Broly o Jiren encuentran en Goku un adversario tan tan digno que les da una mejor perspectiva de lo que es tener el poder o incluso los inspira para que sean más fuertes pero con un sentido más humano. Y si se fijan, aquellos que no pueden ser reformados como Babidi o Cell tienen una función muy específica que hace crecer a algunos personajes y ya se mueren y tantan, no los volvemos a ver. Excepto Freezer, pero porque Freezer es el exacto opuesto a Goku. Él tampoco cambia, no tiene un gran arco argumental, no tiene un desarrollo, él solo es malvado. Y si cambia las cosas, las cambia para mal. Y si algún día lo quieren hacer bueno, pues no, no. O sea, simplemente no va a funcionar. La lagartija morada es perfecta tal y como es. Por eso es muy entretenido que lo veamos en el equipo de Goku. Porque los creadores saben que puede traer risas y ser muy gracioso pero en cualquier momento lo hacen un enemigo insufrible. Y esa es otra de las cosas buenas que tiene Dragon Ball Super y el torneo del universo en específico. Porque Freezer nunca sabe si los va a traicionar, si los va a matar a todos y eso te genera suspenso y expectativa. La verdad es muy entretenido a pesar de que hace 30 años que sigue siendo malvado. ¡Una sonrisita! ¡Anda, vamos! ¡Por favor! ¡Anda, sonríe! ¡No sonríe! ¡No sonríe! ¡No sonríe! ¡No sonríe! ¡No sonríe! ¡No sonríe! Pero ¿sabes qué es Freezer y ese tipo puede traicionar a quien se le dé la gana? ¡Qué rayos! Al final en Dragon Ball Super estamos viendo las consecuencias y los cambios que han tenido todos los personajes a lo largo de todas las sagas y por eso creo que me parece tan significativo. Y sí, no todos los episodios son tan buenos, algunos tienen un diseño terrible, algunas animaciones son horribles y algunos episodios son bastante aburridos, pero por ejemplo la saga del torneo del universo creo que engloba muy bien de lo que trata Dragon Ball que es el esforzarte por proteger a tu familia y a tus amigos. Y Dragon Ball super logra esto porque Goku simplemente no cambia sus valores, sus sentimientos, su manera de pensar siguen siendo exactamente las mismas que en Dragon Ball. Por eso ver como Broly encuentra la paz y entender que puede ser algo más que un monigote de guerra, o ver como Jiren va entendiendo que tener muchísima fuerza no sirve de nada si no tienes compañeros y amigos a quien proteger y con quien luchar. Eso es algo que le da muchísima alma a Dragon Ball y la hace una serie verdaderamente diferente. Y no importa que sea la mil ocho mil vez que vea pelear a Goku contra un ser súper hiper mega fuerte, el ver como siempre termina en una nota súper esperanzadora, que quedan abiertos, pero al final es satisfactorio. Parece que es la primera vez que estoy viendo una saga de Dragon Ball y siempre me da muchísimas ganas de salir a golpear gente. Hasta el final de Dragon Ball GT te hace sentir eso, ¿no? ¿Tú veías Heidi cuando eras niño? ¿O querías ser como Aralé de grande? Bueno, además le recuerdo la invasión de las caricaturas chinas. No, tú eres chino y son japoneses, no seas... Ya no le faltes al respeto a Goku porque te voy a partir, cabrón. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Esa es mi opinión súper atrasada de Dragon Ball. Ustedes lo siguen viendo, les siguen gustando, déjenlo en sus comentarios. Si les gustó este video, pues suscríbanse y pongan la campanita. Saco videos todos los domingos. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas. Nos vemos, bye. KOKAALO RUIDO KOKAALO RUIDO KOKAALO RUIDO KOKAALO RUIDO ¡Gracias!